El Ejecutivo local ha celebrado hoy un Consejo de Gobierno Extraordinario con un único punto en el orden del día, aprobar el convenio de colaboración con la Asociación Banda, Orquesta y Coro Ciudad de Melilla. Con este paso, la ciudad autónoma otorga a la entidad una subvención de 330.000 euros, cantidad que podría recibir mañana mismo, pero en este caso el objeto del acuerdo se suscribe únicamente a su actividad docente. Quedan excluidas, por tanto, las actuaciones musicales. El proceso, según ha explicado la consejera de Cultura, se ha dilatado en el tiempo porque la asociación debía responder a los nuevos criterios de fiscalización, lo que ha motivado que la ciudad arbitrara nuevas medidas legales y administrativas. Uno de los pasos precisos ha sido que la asociación solventara sus deudas con la administración local para poder otorgar esta nueva ayuda. Ya hemos conseguido aprobar, arbitrar una solución para que puedan reintegrar la cantidad que adeudaban y que al mismo tiempo se pudiera fiscalizar el convenio tal y como lo hemos planteado para este año, separando lo que son las actividades artísticas que ha realizado la propia asociación hasta ahora de lo que es la docencia propiamente dicha. Y una vez que se ha tenido finalizado el expediente de reintegro de la cantidad que se adeudaba, la fiscalización del convenio y toda la serie de gestiones administrativas y legales que hemos podido hacer, pues hoy por fin lo hemos culminado aprobando, como decía al principio, en un consejo de gobierno extraordinario el pago de la subvención de 330.000 euros.